Ya que está mencionando esto de los Pandora Papers, ya vimos los Panamá Papers, ya estamos conociendo la trama de Odebrecht, la estafa maestra. ¿De qué nos sirve? A ver, ¿cómo llegamos a entenderlo? ¿De qué nos sirve enterarnos de tantas tranzas? Ayúdeme con una reflexión, doctora. Ay, Vicente, pues muy corto en el sentido de decir esto se está abriendo, pero siempre decimos eso, pero yo creo que se está abriendo en un escenario diferente y esa sería mi única esperanza de que también hubiera un seguimiento y una solución, digamos, a esto que otras veces ha aparecido, que a nadie ni siquiera nos sorprendió muchísimo, la verdad, ¿no? Si no, a ver, ya tenemos evidencia, es más, son los mismos nombres, Vicente, cuando empiezas a ver que si Odebrecht, que si Panamá, si ahora Pandora, bueno, son los mismos nombres. A ver, yo creo que la diferencia es de este lado. En el caso mexicano hay un gobierno diferente, un escenario diferente y no hay que dejar de mencionarlo, Vicente, un impacto brutal por la pandemia que ha afectado al mundo entero, pero sobre todo zonas como América Latina empobrecida por este asunto, donde esto se vuelve casi tan criminal como lo que estábamos diciendo de actitudes criminales de cierto tipo. Entonces, creo que es muy lamentable, pero sí, la única esperanza sería que hoy hay una diferencia en cómo se podría ver una respuesta diferente, Vicente. Oiga, doctora, pues siempre es un deleite escuchar sus reflexiones, sus opiniones. Aquí en Sin Censura le pido a las personas que nos están viendo y escuchando que se sumen a sus seguidores en Twitter, en arroba Leti Chelius, ahí en Twitter para que continúe precisamente el diálogo, la conversación. Yo por lo pronto le mando un abrazo y muchas gracias por siempre estar al pendiente de este espacio libre como el viento, doctora. Siempre pendiente, Vicente. Las niñas no son madres, Vicente. Hay tiempo para todo. Gracias. Hasta luego. Nos vemos la semana que entra. Gracias. Un abrazo a la doctora Leticia Calderón Chelius.